Wow! Whatever! Dele, le dame! D.A.S.B.I. Llevando un tren! Una ventanita! Una ventanita! Valle! Wow! Trabajo del camino! Ah! Por un comando de reparo de ventanas! Te metes que el pintero loco ahora! Oye! Allí me hiciste una puerta! Dando el puerto! No! No, pero mínimo la Forexplorer pagó para este juego! Todas las J-Petas son Forexplorer! Oye esta callecita está del carajo! Este callejo es malo! Se fue maliño! Me cayó maliño! Me cayó maliño! Dale, le dame! Me cayó maliño! Me estaba matado! Camión a la derecha! Camión! ¿Lo chocaste? Me cayó maliño! Me cayó maliño! No, muchachos! Es que con el control es un lío! Maneja estos carros! Porque son demasiado rápidos! Speed Trap! Speed Trap! Oh no! Es un escape! Un escape! Ya le contó Llev! Ya le contó un escape! Un escape! Yo le contó elpleo del conflicto! Spat, conmigo! No! ¡Hazpar la estrema! Yo le contó el escape! Azарищ! ¡Porque se cree! Ahora me tiene el carro parado y la vaina esta no me deja la de la presencia, así yo estoy parado. 3.477, yo lo que no sé si todavía estoy siguiendo el checkpoint. Yo me voy a parar porque yo no sé si estoy siguiendo el checkpoint. A 9.75 todavía. O sea, a mí es lo que está jugando con la... Oh, sí, de pa'lcalante. Me caí para el agua y todo es muy bien. Wow, como suena este motor en el túnel, Jere. Oh, oh. Oh, sí. Oh, como el eco. Mierda, qué apero. No, eso es lo que te digo, es lo mismo cuando tira tiros. Cuando tiene un backfire, no tira nada. Muy apero. Mucho, qué embuste. No bajes los cambios aquí. mahíra. Otra, Ford Explorer y tú ahorita son gris. Y tú ahorita son silver. Yo no puedo ni usar nitro. Dele líder, voy a parar para hacer formation ¿Cómo que se pone el mapa? Ok, el L2 Con el guía del L2 Ah, aquí había un speed trap Y no lo hice Déjame devolverme para hacerlo Dele control, ahí viene un speed trap Con todo, hay un speed trap ahí Ahí lo hice el speed trap Diablo, por fuera no se puede manejar estos carros Demasiado incómodo por fuera Culateo.com Demasiado tráfico Camión, camión a la izquierda Blanco, del 72 ¿Le viste? No, no Fuego me Fuego me metí en una llarda Sigue por el medio Sigue por el medio Un cambio Está hecho con el guía, con el guía La paga para pelear ¿Y qué fue lo que te metiste? ¡Wow! ¡Ay, por Dios! Bueno, yo te había dejado ahí atrás A llamas ¡Oye, yo te estoy cayendo! ¡Ay, yo te estoy detrás! ¡Ay, yo te estoy abandonando! ¡Po Nova! ¡Oye! ¡Diawear Donnie! De ella me env pada Diablo, me devolvi en la milla Estamos en el agua Yo no he sido que hay un otratino Que hay en el agua ¡Ja, Ja, Ja! Yo pensaba que ¡I Greg enda la capa! pero lo hay por estar mirando los mapas lo bueno de que tú arrancas y ya tú ten cien millas por hora yo creo que estoy aquí en la barbería pero este mismo es barbershop barbershop downtown ya la hicimos aquí los garajos west of big land located west of big land airplane cemetery hay un los garajos vamos a ver a ver eso es increíble man